¿Qué me dices si te digo Maca Andina? Probablemente muchos de vosotros no la conozcáis, pero es posible que la arroba ese que lo conocéis estéis encantada arroba ese. La Maca Andina es un tubérculo con demostradas propiedades energizantes, y nutritivas y que ha sido utilizada tradicionalmente para elevar el vigor masculino y aumentar el impulso femenino. Utilizada como estimulante sexual desde los pueblos de los Andes ha adquirido ese nombre gracias a su procedencia. Contiene gran cantidad de macronutrientes y micronutrientes por lo que se le atribuye la capacidad de equilibrar el sistema endocrino y de incrementar la resistencia al estrés frente a las consecuencias mentales y físicas del cansancio y aumentando al mismo tiempo la vitalidad y la energía. Si nos quedamos solo con este último puede ser un interesante complemento alimenticio para tomar en cápsulas o en polvos en esas épocas de decaimiento o cansancio. Pero es que además la Maca Andina tiene, como comentábamos anteriormente, unos interesantes efectos sobre la sexualidad masculina y femenina. Se ha comprobado que la Maca tiene dos propiedades principales en los hombres que son la mejora del deseo sexual y la mejora de la calidad del semen con un aumento de volumen y movilidad espermática. En cuanto a las mujeres, durante siglos, la Maca ha sido utilizada en el Perú para el bienestar general de la mujer menopáusica y para el aumento de la vitalidad y el impulso de la mujer. Los últimos estudios publicados confirman que la Maca tiene una actividad muy positiva en la mujer, pues no solo reduce los síntomas más, presentes en la menopausia, los sofocos, sino que también aumenta la vitalidad y la energía, y ayuda a mejorar la pérdida del apetito sexual. ¿Y vosotros, conocíais la Maca Andina? ¿Os animáis a probarlo?